Tantas cosas que tenemos para hablar, tenemos a Brasil. Hace siete años, poco menos de siete años, empezamos a familiarizarnos con los términos lavayato, una investigación que comenzó apuntándole al posible lavado de dinero. Tantos años después, tantas condenas después, camino allanado para la presidencia de Jair Bolsonaro incluido, hoy ha llegado a su fin. Así es, Ariel. Y está bueno lo que marcás porque es esa conexión también con la política, por supuesto, que tiene que ver más allá de las condenas y de las causas judiciales, porque la operación lavayato después de siete años llevó a su fin. ¿Por qué? Porque fue disuelto el equipo de fiscales, esto por una decisión de la Fiscalía General. Ya habían tomado esta decisión en diciembre del año pasado, se efectivizó ahora. ¿Por qué? Porque en su momento habían descubierto estos vínculos también entre el equipo de fiscales que se encargaba de la investigación y también el juez federal, el ex juez federal, en el que en su momento estaba a cargo de esta causa, Sergio Moro. Y ahí aparece también un actor. Me gustaría hacer una mención, una nota al pie de lo que es la causa lavayato. Es una investigación, una causa que llevó adelante, lo hablamos muchísimo de esto, pero está bueno mencionar algunas cuestiones que se destapó en 2013, 2014. Y lo que quedó al descubierto era como Petrobras, la petrolera estatal, lo que hacía era financiar, pedía licitaciones a constructoras para obras públicas. En ese caso aparece la gran constructora brasilera Odebrecht, que también operaba en distintos países de la región. Y lo que hacían era, bueno, Petrobras le daba esa concesión a distintas empresas, pero la más emblemática fue el caso de Odebrecht, donde se quedan con un 3% y será distribuido entre políticos, empresarios. Y de esta manera después lo que pasaba, ahí aparece el lavayato, que es el lavadero de autos, no la traducción. Lo que aparecían eran hoteles, lavaderos de autos, estaciones de servicio, donde se lavaba ese dinero y se sacaba al exterior. Bien contextualizado, porque es cierto que a veces empezamos a repetir términos y quizás alguno puede no recordar de qué se trató cuando en algún momento hablábamos tanto de Moro y después vimos hasta dónde llegó Moro en la presidencia de Bolsonaro. Sí, bueno, ese es un dato central, ¿no? ¿Por qué? Porque esto empieza, el fiscal general de Brasil, que también es cercano a Bolsonaro, empieza a denunciar también esta imparcialidad por parte de la conexión entre el juez Moro y también este equipo de fiscales. ¿Por qué? Porque en su momento se había descubierto cómo mantuvieron conversaciones de WhatsApp donde Moro le sugería a los fiscales cómo avanzar para que vaya en dirección de efectivizar esta condena contra el expresidente Lula. Entonces ahora lo que estamos en una instancia es que la Corte Suprema está investigando la efectiva imparcialidad o no de estos fiscales. Independientemente de lo encontrado. Un fiscal, déjame resaltar, Delta Danañón era un fiscal que en su momento hizo ruido por todo Brasil porque no sé si recuerdan que fue el que expuso unas filminas bastante precarias donde todas las flechas apuntaban a Lula. Decían causa de corrupción, lavado de dinero, todo. Y las flechas directamente apuntaban a Lula como el que era culpable y responsable último de todo el lavado de dinero. ¿Cuántos políticos condenaron en todo este proceso? 174. Vos me dirás, Ariel, bueno, ¿el PT fue el más golpeado de todos estos? No. Fue el PMDB, el partido de Michel Temer, el que tiene más cantidad de condenados. Y también otros expresidentes. Va a ser, ninguno era un líder tan importante como Lula, ¿no? No, totalmente, pero bueno, sí, hubo expresidentes como el caso de Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo, que también estaba implicado. Lo que pasó es que con Lula es que terminó y terminó en la cárcel, ¿no? La imagen también fue muy fuerte. ¿Qué pasa con estas condenas? Continúan, también continúa la investigación con estos fiscales y también con el ex juez Moro, pero estamos viendo estos movimientos también después de ese divorcio político entre Moro, que ocupaba el cargo de ministro de Justicia, esto no lo olvidemos, Pero es verdad que no hay que olvidarlo, porque quien lo armó terminó siendo el ministro de Justicia y todos nos... Naturalizamos eso. Naturalizamos las historias que son las más fuertes, ¿no? Repito, independientemente de lo encontrado, aquí había un fiscal que fue quien direccionó toda una causa y quedó como el principal hombre de la justicia de Brasil de Bolsonaro. Sí, sí, el caso de Moro que, insistimos, ahora está bastante silencioso, podríamos decir, estos últimos meses, pero no me llamaría la atención que en un año empiece a activar también su carrera política para las presidenciales. Esto no me llamaría atención, no hay datos de esto, pero para el 2022 recordemos que él tiene altas aspiraciones presidenciales y por eso es que se especuló con el quiebre con el gobierno de Bolsonaro. Claro, era como irse a tiempo y poder el día, en el 2022, hacer campaña diciendo yo me fui cuando vi un mal manejo de la pandemia y siempre con este discurso que tiene Moro, ¿no? ¿Llega a su fin por qué, Lavallato, a todo esto? ¿Por el tiempo o por una decisión? Llega a su fin porque han avanzado en estas causas y porque realmente los fiscales han quedado tan implicados en esto que no hay certezas de que realmente hoy puedan, bueno, ser o dar las garantías suficientes para un avance transparente de este proceso. Muy claro, muy claro.